Amigos de YouTube, aquí vamos a jugar Minecraft Trial, ok? Mira Hola Ok Vamos a jugar Minecraft Trial Yo soy Sub-Zero, vamos a jugar mi mundo, ese es mi mundo Ok Vamos, espera que... Hola, vamos a esperar que cargue, él es mi... Sobrino Y él me tiene que pedir la bendición, pero no me la pide Y entonces, eso es lo que pasa, y por eso es que... Una broma Aquí está el fútbol, mejor que Luis Cablan